En el artículo 5, en la Constitución Política de Estados Unidos, vamos a apoderar a los mujeres de la Constitución, con lo que nos dicen con las frases que nos dicen. Ciudadanos, ministros, primero que nos llegan a todos. Gracias, ministros. Gracias, ministros. Gracias, ministros. Gracias, ministros. Muchas gracias. ¡Gracias!